El Cabildo Gran Canaria desde la Consejería de Cultura y de Política Social pues efectivamente nos hemos unido, estamos entendiendo el trabajo desde la política social con la trapecialidad de las distintas áreas y desde el Cabildo Gran Canaria con las personas con autismo pues desarrollamos distintos proyectos que financiamos directamente tanto desde el área de política social como el centro de APNAL en este caso de personas con autismo que está en Ginamar y que está dentro del convenio de la dependencia. Es un esfuerzo importante para, como acaba de decir el Consejero de Cultura visibilizar a las personas con autismo y propiciar también en nuestra sociedad Gran Canaria la inclusión, la integración e ir dando pasos para que, como dice además el lema de Gran Canaria accesible, tengamos una isla de todos y para todos. Con actos como el de hoy entendemos que generamos la sensibilización de la sociedad y hacemos visible porque el colectivo de personas con autismo así lo quiere. Echar una mano desde el Cabildo Gran Canaria para hacer más visible la situación por la que atraviesan las familias que tienen entre sus miembros a alguien que tiene autismo. ¿Qué es lo que haces con autismo? ¿Qué es lo que haces con autismo?